Ah, uh, 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 uh Vos hay yema, perdi Vos hay yema, perdi Faster a sensei Reverde, reverde, reverde Saca el verde, niña reverde Prende, vamos llena de humo el ambiente En 420 el Kenroll la prende En 420 el Kenroll la prende Prenden los motores Monta que en mi nave no te demore No te me pongas tan seria Llegó el prof, aquí traje la materia Son las doce, la calle la llama La busca su amiga y se va quitando todas las pijamas Prenda un joint de marihuana Se para de la cama porque de la calle Ella tiene ganas con el perreo que tiene Ella quiebra todo el piso, le gusta el Genesis Y la juca es su biso y la aviso Le gusta la fiesta y no para hasta que amanezca Saca el verde, niña reverde Prende, vamos lleno de humo el ambiente En 420, el que enrola prende En 420, el que enrola prende Saca el verde, niña reverde Prende, vamos lleno de humo el ambiente En 420, el que enrola prende En 420, el que enrola prende Prendan los motores Móntate en mi nave, no te demore No te me pongas tan seria Llegó el prof, aquí traje la materia Hoy en día casativa y me gustan flow farina Blanquita, pelo rizo, estilo de New Yorkina Una chica gasolina llena de adrenalina Smoke regular, pura final La noche acaba de comenzar Mi chanteo no te hace mal Cuando yo comienzo a enrolar Te gusta, no te haga, te gusta No te haga, te gusta La noche acaba de comenzar La gusta Mi chanteo no te hace mal Te gusta Cuando yo comienzo a enrolar Te gusta, no te haga, te gusta Saca al verde Niña rebelde Prende, vamos llena de humo el ambiente En 420, el que enrola prende En 420, el que enrola prende Saca el verde, niña reverde, prende, vamos llena de humo el ambiente En 420, el que enrola prende, en 420, el que enrola prende Prendelo, préndelo Prendelo, préndelo Tu soy Emma Bell, 220 baby, Rek 808 Prendan los motores, montate en mi nave, no te demores No te me pongas tan seria, llegó el prof, aquí traje la materia